No vamos a hablar. No vamos a hablar de carro, pero menos mal, porque yo de eso no sé absolutamente nada. No sabes nada. ¿Cómo estás, Rita? Tenerlo y ir pa'lante. Sí, exacto. Y le pones gasolina y de broma, ¿no? De broma, exactamente. Me lo imagino, me lo imagino. Rita, qué bueno tenerte, como siempre. Para mí un placer poder conversar con Rita. Para quienes no conocen a Rita, Rita Ramírez es coach empresarial o consejera empresarial, consejera de negocios. Ella siempre está ayudando a otros a hacer crecer esos negocios. Pero no solamente es empresarial, y yo siempre lo comento, porque a nivel personal también, aunque eso es un término inventado, pero cochea a mucha gente, ¿no? Colabora con muchas personas, porque Rita, pues, a raíz de todo lo que ha hecho, de sus estudios, de su preparación profesional, pues, justamente orienta a otros a tomar buenas decisiones. Y por eso siempre la tenemos aquí nosotros todos los lunes para hablar de estos temas. Y en el día de hoy, bueno, el tema que escogiste para hoy me encantó, Rita, porque yo estoy como que pasando por ese proceso, ¿sabes? En serio. Porque ella hablaba ayer en sus historias de la fatiga que nos da o tenemos a la hora de tomar las decisiones. O sea, estoy cansado de tomar decisiones y no terminamos de ver qué es lo que debemos hacer. Bueno, explícanos tú, Rita. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio, por esa presentación y por tanto cariño, de verdad. Bueno, mira, este tema es, cada vez uno lo escucha más y lo escucha más, y lo escuchas en los trabajos y en los procesos de coaching de los ejecutivos, te hablan de eso mismo que tú acabas de decir. Guau, es que uno se cansa de todos los días estar tomando decisiones por una cosa o por otra. Y fíjate, la psicóloga Bufka, que es la que dirige todos los procesos de investigación de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, dice que nosotros tomamos en el día alrededor de 35.000 decisiones. De verdad, es que ese número me pareció así gigante, ¿no? Sí, pero fíjate lo que ella dice. Nosotros comenzamos desde... Me paro, espero cinco minutos más, pongo el despertador, espero un ratico, que me pongo... Claro, esa es la primera decisión. Claro, mira, ¿qué me pongo? ¿Qué camisas cojo? ¿Qué bajo? ¿Qué desayuno? ¿Me tomo el café ahorita? ¿Me lo tomo después? Y así súmale todo, todo, todo. ¿Me estaciono aquí o me estaciono más cerca? ¿Paso primero por el súper? Esas son las simples, ¿verdad? Las que a veces tomamos y ni cuenta nos damos. Y luego vienen todas aquellas que nosotros tomamos porque tenemos alguna función, una responsabilidad donde ya no quedan... O sea, tenemos que tomar una decisión. Y fíjate lo que tú dices, yo me canso porque esto el tiempo, uno pensando, me voy a quedar aquí, no me voy a quedar, me voy a mudar, compro aquí, compro ahorita, será un buen tiempo. Mira, esta mañana ponía yo un ejemplo, porque había visto un reportaje, les comentaba a alguien un artículo que decía, bueno, mira, ¿qué puedes evitar para no perder tu memoria? ¿Ok? Entonces, entre las listas de las cosas estaba la estibia. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Tú te acuerdas que primero era el aspartame, que era malo? Bueno, la estibia ahorita es 100% recomendada porque es natural. Ajá. Y bueno, pero ella, esta investigadora de Harvard, tiende a recomendar que uses el Monfrog. Entonces, fíjate tú, todas esas cosas, ese que hemos conversado tú y yo, ese exceso de información, cuando tú vas al súper, eso está en tu cerebro. Claro. Entonces, entre todas esas un millón doscientas mil opciones que tenemos, de las azúcares, la de coco, esta, la que nosotros nos tenemos que sentar a tomar una decisión que parece tonta, pero cuando tú lees un reporte de esto, tú dices, wow, yo me voy a cuidar un poquito. Algo es cierto de haber. Entonces, el término fatiga por la toma de decisiones es cada vez más importante, ya la vemos en todos los estudios, pero fíjate algo, dicen que es que nosotros estamos sufriendo también, ahorita decimos que es ahorita, pero eso viene de siempre, pues, de que nos sentimos con la capacidad de hacer todo, escoger todo, lograr todo. La diferencia de cuando, de antes a ahora, es que lo que se exponenció fue las opciones y las expectativas. Es decir, tú y yo ahora tenemos más información, más opciones que nos llegan por todos los canales habidos y por haber, pero también las expectativas han aumentado, porque también nosotros estamos expuestos a que todo el que nos ve y todo el que interactúa y todo el mundo es experto tenga unas expectativas. ¿Tú cuántas veces te has contado tú que te dicen, serio, pero ¿por qué tú no harías esto? ¿Por qué no haces esto otro? Tú no te has puesto a pensar que tú puedes hacer esto y todo suena bien sencillo, pero desde planificar, ejecutar y tomar la decisión y realmente que los resultados sean lo que la gente espera, hay un trecho largo. Pero entonces estamos todo el tiempo en esa pensadera, lo hacemos o no lo hacemos, y eso está teniendo un impacto en nuestra salud mental y física, evidentemente. Nosotros somos energía, nosotros necesitamos concentrarnos en lo que debemos hacer y ser asertivos y cómo aumentamos la asertividad tomando decisiones correctas. ¿Y cómo tomas decisiones correctas si estás abrumado, estás cansado, estás agotado y estás confundido? Imagínate cómo se acuesta uno en la noche, además de que ese cerebro tiene una cantidad de pendientes que indudablemente no pudiste lograr. Entonces, esta psicóloga dice, vamos a empezar a identificar que si la tengo, porque no es fácil identificarla, pero ella dice, empieza a identificar si la tienes, porque si la tienes, tienes que empezar a tomar algunas acciones que te permitan disminuir esa fatiga que tienes por la toma de decisión. Ella dice que cuando tú estás extremadamente irritable, cuando te montas en lo que hablamos el lunes pasado, que es el arte de posponer y postergas decisiones, y hay gente esperando que tú tomes una decisión. Mira, por fin, ¿lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? ¿Invertimos o no invertimos? La criptomoneda es muy buena, pero ya no es muy buena. ¿Qué hacemos? Cuando tú te bajas, te sientes que, Dios mío, antes yo tomaba estas decisiones así, y ahorita me estoy tomando tres, cuatro días, ando de mal humor, es uno de los indicativos que tú estás teniendo ese síntoma, ¿verdad? Lo otro es la capacidad de procesar la información. Antes la entendías muy rápido, la captabas, hacías un análisis rápido, y ahorita te estás demorando más del usual. Ese es otro síntoma que estás agotado. Y luego viene la parte en que tú dices, empiezas a sentir, no tienes la paciencia de antes para escuchar el feedback, para la toma de decisiones, y estás tan abrumado que no toleras cuando trabajas o tienes decisiones que son compartidas, no toleras las sugerencias de tus equipos. Porque, claro, cada día que pasa, el equipo con que trabajas, o tu socio, o tu pareja, ejerce presión si la decisión es tu responsabilidad. Si tú sientes todas esas cosas en la noche y dices, bueno, hoy tampoco tomé la decisión de para dónde íbamos a viajar en marzo, hoy tampoco tomé la decisión de renovar este documento, hoy tampoco tomé... Todo eso se va acumulando y te indispone aún más. Hasta que llega un momento que lo que tienes es lo que tú me dijiste al empezar, fastidio de tomar decisiones, de tener que decidir, ok, ¿para dónde cojo? ¿Me muevo para acá? Hoy en día, como te digo, tenemos muchas opciones, pero a la vez las expectativas que tiene la gente de que nosotros seamos capaces de tomar decisiones es muy fuerte. Y eso es lo que ha cambiado que nos tiene a nosotros en esta situación hoy en día. Y si tú estás rodeado también de gente que está pasando por esto, entonces tampoco decide, ¿verdad? Tú, ¿cuántas veces, Sergio, hemos intercambiado con personas que tú le oyes decir lo mismo tras lo mismo? Mira, pero ¿por qué no tomas la decisión de mudarte o de irte o de regresarte o de cuidar tu salud si sabes que eso te cae tan mal? No, pero esto es muy sabroso, entonces yo después que me como esto yo tomo una pastilla. Y acuérdate que vivimos todos los días en un modo de que tenemos que elegir. Y cuando elegimos, tomamos una decisión. Y es así de sencillo. Sí. Ahora, ¿cómo, si es que hay alguna manera de evitar sentir esa fatiga, Rita? Sí, sí la hay. Y fíjate que me encantó que tocáramos este tema porque yo había observado eso y yo decía, bueno, pero ¿por qué gente que está en posiciones de toma de decisiones siempre carga puesto lo mismo? Observa tú, busca cualquier foto de Obama o de Donald Trump en sus periodos presidenciales. Ok, ok. O sea, no gastan energía, ¿en qué me voy a poner? Eso es verdad. Y fíjate qué interesante este estudio porque, Sergio, ellos decían que cuando tus decisiones impactan a mucha gente, tú vas eligiendo cosas en donde tú no vas a desgastar la toma de decisiones. Imagínate los presidentes de este país o de cualquier otro país que tienen en sus manos una decisión va a impactar a miles de personas. Escoger la ropa no puede ser, no puede estar entre esos desgastes de la toma de decisión. Por eso también vemos a los presidentes y fundadores de las grandes redes sociales usando exactamente la misma ropa todos los días. Y no es que es la misma ropa, perdón, es igual. Exacto. Y yo tengo... Lo que llaman el minimalismo para algunos. Exactamente, exactamente. Y fíjate, ellos tienen un millón de franelas grises, un millón de corbatas rojas, camisas blancas. ¿Por qué? Porque cuando tú acortas o haces más sencillo tu toma de decisión, entonces tú, las verdaderas decisiones, tú no te consigues fatigar. Entonces lo primero que debemos hacer es simplificar algunas cosas. Mira, si hay un desayuno que a ti te gusta, uno o dos, que a ti te gusta, simplifica. Mira, yo me como mi paga de cequiel con mi huevito todas las mañanas. Ya eso, eso ya no es una decisión, ya tú sabes que eso es lo que tú vas a hacer. Otra cosa, mira, la preparación de las comidas con antelación, que además tiene un impacto en nuestra salud, tiene un impacto en eliminar la fatiga de la toma de decisión. Porque tú las tienes en tu neverita, ya hiciste tu carrita, tu ensalata, la sacaste, te llevaste para tu trabajo. Ya no tienes que ponerte en la mañana, abrir esa nevera. ¿Cuántas veces tú te has visto frente a la nevera que la abres y empiezas a ver todo eso y dices, ¿qué agarro? Exacto. O en la despensa, ¿qué agarro? ¿Qué tomo? ¿Qué como? ¿Qué preparo? Y por eso es que la preparación de las comidas o que tú hagas un menú tiene un impacto maravilloso en eso también. Y fíjate que son pequeñas cosas que ya tú decides con antelación, que eso está ligado a la planificación. Que tú tomas y dices, bueno, mira, esto es lo que voy a hacer, ya yo me voy a poner, esta es mi ropa de la semana, yo lo ordeno así, esto es lo que voy a ir sacando, ya en eso no me voy a desgastar. Voy a dejar mi energía, mi claridad para la toma de decisiones más impactantes y más efectivas en lo que nosotros hacemos todos los días. Otra recomendación, Sergio, es divide y vencerás. Si nosotros vamos a irnos desde el núcleo familiar hasta nuestras empresas. Si aquí somos dos en tu casa quienes toman las decisiones, y bueno, ya tus hijos ya están grandes y toman decisiones, pues deja que algunas decisiones las tome tu pareja, sácalas de tu radar. Por ejemplo, el dinero, déjáselo todo a Pati. No te preocupes que ya eso está decidido. Entonces fíjate, nosotros decimos, mira, la parte financiera la controla él, la parte de la organización de la casa la controlo yo, las decisiones de los colegios de los niños, mira, yo lo llevo, tú lo buscas. Todas esas cosas tú las puedes vivir. Lo mismo en las organizaciones. Mira, si yo soy la encargada de recursos humanos, déjame esa unir a mí. Consulta, pero empodera para que las tomas de decisiones se deleguen. Eso tiene algo que ver con las personas que controlan y tienen problemas para la delegación. Son las que más agotadas están para la toma de decisiones. Porque todo el mundo las busca para que ellas tomen una decisión o ellos tomen una decisión. Entonces, en los trabajos, en las sociedades, ¿para qué soy bueno yo y para qué eres bueno tú? Si mi socio es bueno en los números y yo soy buena en la parte operativa, no tomes decisiones en esa área. Consúltense, comparten la información, pero ya esa no es tu responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de dividir, y vencerás y también dividir tus tareas y tus actividades para que de esa forma tú también puedas saber, mira, todo esto lo puedo hacer yo de una a dos de la tarde. Otra recomendación que hace este estudio, Sergio, es que las decisiones más importantes, porque van a tener un impacto en nuestros negocios, en nuestra carrera y en nuestra vida, la tomemos en la mañana. En la mañana el cerebro está descansado y el cerebro tiene más claridad, está menos abrumado. Imagínate si tomamos 35.000 decisiones al día, te podrás imaginar cómo estamos a las seis de la tarde. Claro. Y por eso tú ves que la gente que se organiza para no desgastarte siempre te dice, ok, me llevo esto y lo conversamos mañana, déjame procesarlo. Porque en la mañana nosotros tenemos más claridad para entender las situaciones, cuáles son mis recursos, cuál es el impacto que eso va a tener. Cuando estamos sufriendo de fatiga por la toma de decisiones, generalmente nosotros empezamos a tomar decisiones que nos arrepentimos. Y a eso se suma un proceso de frustración. Entonces, mi recomendación para todos es que nos organicemos, soltemos. Hay cosas que realmente nos demoramos pensando y no vale la pena. Y que nos hagamos preguntas claras. Mira, hay un ejemplo que a mí me encanta que es, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una ropa y tú dices, bueno, vamos a pensar de verdad la necesito. Si ya yo tengo ocho camisas negras, de verdad necesito otra negra más. Cuando te la pruebes te queda espectacular o no te queda espectacular. ¿Cómo te sientes en esa prenda? Guau, si tres de esas preguntas, de esas preguntas que te hiciste es no, suelta la camisa y sigue. Exacto. Porque luego la tienes en el closet y dices, Dios mío, han pasado seis meses y no me la he puesto. Ese proceso, entonces, ¿qué hago? La dono, la saco. ¿Para qué la compraría? Hazte las preguntas correctas en el momento correcto para que puedas tomar una decisión. Que de verdad agregue valor a tu vida y no se convierta después en, bueno, gasté esa plata, ahora se la debo la tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que tenemos que cuidarnos de eso. Y me encantó que usaste un término que es el minimalismo. Y yo recomiendo mucho este libro que lo tengo acá, que se llama Esencialismo. Ok. De Greg McOwn y él, este libro está en todas partes, en Amazon, está en Españolista, en inglés. Y también el, yo no sé si tuviste ese documental que hay en Netflix, que se llama Menos es Más. Sí, no lo vi, pero sé cuál es el cual. También se los recomiendo porque ahí habla de realmente irnos a lo esencial. Y cuando nos vamos a lo esencial, Sergio, empezamos a depurar cosas que la verdad es que nunca nos hicieron falta, pero que nos obligaron a tomar una inversión, a tomar una decisión, no solo una decisión, una inversión, un gasto. Y algo que tenemos ahí que nos hace preguntarnos todos los días para qué lo uso. ¿Por qué lo necesito? ¿De verdad tengo que tenerlo? Y eso simplifica muchísimo nuestra vida y nuestra capacidad de decisión en un mundo que cada vez nos da más opciones, donde tenemos, donde la gente nos hace sentir necesidades y que la verdad es que honestamente no las tenemos. Sí, disculpa que no sé, a alguien se le ocurrió llamarme a esta hora de la mañana. Ah, ok. Cosas que pasan. Ah, aquí está usted en el centro como de Marie Kondo. No, no es el de Marie Kondo, no. Ella es también una persona que habla de eso. Se llama así, Menos es Más. Está en Netflix, pero no es de ella. Ok. Ah, claro. Ya dice que es el que más le gustó. Less is More. Ajá, ese mismo. Menos es Más. Es Más. Está en Netflix, dices tú. Y el libro se llama El esencialismo, de Greg McOwn. Pero a lo que lo metan en Amazon, les aparece el esencialismo. Y es una cosa increíble cuando ellos desmenuzan ese proceso a hacer cosas extremadamente sencillas, pero que realmente tienen un impacto en tu vida. Y de verdad, Sergio, nosotros nos desgastamos tomando decisiones que no nos aportan absolutamente nada, pero que nos desgastan, nos quitan tiempo, nos cansan. Y eso es lo que realmente tenemos hoy en día que prestarle mucha atención a lo que tenemos en el aquí y el ahora, que ya eso es una tendencia porque la humanidad está abrumada, abrumada de información, abrumada de contenido, abrumada de llegar a los estándares que tenemos que llegar. Porque generalmente, así tengamos la edad que tengamos, tendemos a compararnos con cosas que vemos, que antes no veíamos. Y entonces todo eso dice, wow, estaré yo en el camino correcto. Estás en el camino correcto si tu paz está donde tiene que estar. No la comprometas, no la negocies. Esa es tu calidad. La paz te da tranquilidad mental, física, espiritual. Y si eso está bien, no lo comprometas ni se lo entregues a nadie. No tomes decisiones para ser parte de, toma decisiones para mejorar tu calidad de vida, toma decisiones que te ayuden a buscar o a lograr tener esa paz que muchas veces es tan frágil porque cualquier cosa te la tambalea, ¿no? Pero si nosotros logramos hacer eso, créeme, no nos vamos a fatigar, siempre va a haber alguna presión, serio, porque vivimos como, la vida es una montaña rusa. Y siempre algo va a salir que tú ni te lo esperabas. Pero si energéticamente, mentalmente y espiritualmente tú estás bien, vas a tener los recursos para salir de eso. Así es. Entonces no nos fatiguemos en la toma de decisiones. Ya sabes, tú hoy llegas, entregale la mayoría de tus decisiones a Pate. Por eso no, ella tiene las mismas propias decisiones. No, por eso ella tiene demasiado. Yo vi ayer, ella estaba en ese proceso de decisión, en ese experimento que estaba haciendo. ¿Viste? No, pero a mí me impacta, a mí me impacta, porque yo porque la pillé, yo estaba viendo otra edición ahí, y ella estaba en la cocina, y yo decía, ¿qué está haciendo Pate? Dice, porque cena no va a ser, o sea, y yo decía, ¿qué tanto hará? Y estaba ella en eso, o sea, experimentando con cosas, no sé exactamente. Y al final nunca... Innovando, y ella hace los testeos, pero además de todo, fíjate tú que cuando lo que uno hace está asociado a la pasión, uno nunca se cansa. Y de eso, yo se lo comenté, le dije, ¿qué te apasiona eso? ¿Te apasiona? Exacto, es una cosa que, y la creatividad no tiene... Yo quisiera tener esa pasión que ella tiene, ¿sabes? Yo decía, claro, porque es que yo la veo tan apasionada, yo me encantaría tener esa pasión de lo que, de lo que, de lo que... Por algo. Cuando haces algo, ¿no? Cuando haces algo, que eso te llena y te apasiona. Y algo que comentabas ahorita, Rita, efectivamente, uno no puede desgastarse con cosas que no te llevan, que no te llegan, que no te nutren. No sé, aquí están escribiendo algo. Entonces yo digo, ¿de verdad me voy a desgastar en yo explicarle algo a esta persona? No, o sea, no voy a perder mi tiempo ni mi energía en eso. Y digo, prefiero obviarlo y seguir adelante. Total, yo sé lo que estoy haciendo. Digo, por ejemplo, el trabajo diario de uno, ¿no? ¿Me explico? No, y fíjate, en esta plataforma hemos descubierto, en estos días entré al Instagram de un gran amigo, que es un gran consultor, una persona que yo respeto mucho, con mucho éxito, Sergio. Y él publicó algo, un entrenamiento para los venezolanos que iban a aprender aquí. No, 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 no. Yo no te puedo contar la cantidad de cosas malas que él escribió. Tantas que yo lo llamé, porque esa no... La intención era que él iba a dar un contenido gratis para las personas. Pero yo digo, wow, entonces uno trata de que eso no te afecte, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero algo que nos puede ayudar es pensar que si una persona tiene una capacidad de escribir esas cosas, tiene que estar internamente. Terrible, terrible. Ese sí está fatigado, porque si la única decisión que tiene es escribir eso, tiene que tener una fatiga por la toma de decisiones terrible. Por eso te digo, ¿para qué te vas a desgastar tu energía en responder algo? No, no, eso no vale la pena. Eso hay que entregárselo ya al de allá arriba y dile, lo perdimos. Dios es todo tuyo. Porque la verdad es que cuando tú tienes tantas cosas importantes que aportarle a la humanidad, a tu prójimo, tantas cosas bellas, tantas palabras hermosas que empoderan, y tú escoges criticar, decir cosas, o sea, yo digo, wow, ¿cómo está esa persona? Entonces, no me puede generar rabia, sino compasión. ¿Tú me entiendes? Es tal cual, porque yo te digo, mira, yo evito cosas en las que yo no estoy de acuerdo en las redes sociales, pero yo ¿para qué voy a escribir? O sea, ya está bien, él tiene su forma o ella tiene su forma, yo las respeto, pero no me voy a convertir en una disparadora de palabras que no construyen, sino que destruyen, ¿me entiendes? Sí. Entonces, para mí, toda esa gente cae en la bolita, en mi corazón, tenía un espacio, que es la cajita de la compasión. Entonces, que no nos desgaste, Sergio, tú nos mandas a esa cajita y dices, allá estás metidito, Dios orará, no nos queda Dios orará. Pero, definitivamente, como tú dices, esta complejidad en la que vivimos todos, estamos expuestos, definitivamente, estamos expuestos más de lo que queremos, ¿verdad? Y tú, más que todos nosotros, porque tú conectas todos los días con un montón de gente. Mira, por ahí alguien comentaba, oye, me encantaría encontrar mi pasión. Sí. Y eso es una búsqueda que todos los seres humanos tenemos. Y no necesariamente la que tenemos hoy es la misma que vamos a tener mañana. Porque nosotros, en nuestra vida, tenemos etapas. Lo que sí es que hay que preguntarse qué es realmente lo que nos da esas mariposas en el estómago cuando lo estamos realizando. Pero los seres humanos tenemos esta lucha todos los días. Sergio, y es que a veces lo que amamos no es lo que nos trae el dinero. Lo que amamos no nos da tanto ese dinero que necesitamos para vivir. Entonces, tenemos que ir poco a poco construyendo esa pasión y construyendo también esa paz económica que la necesitamos, evidentemente. Pero hay muchas herramientas. La que escribió eso, dile que me escriba y le voy a dar unos tips. Bien. Rita, bueno, te agradezco, por supuesto. Me gustaría en algún momento cuando tú vas escogiendo tus temas, que además te agradezco siempre que te pongas a trabajar para mí los lunes. Yo me imagino que no debe ser fácil para ti porque el fin de semana uno trata de descansar y te pongo a trabajarlo. No sé a qué hora lo haces, pero tú dices, bueno, qué tema toco. Exacto. Qué tema toco. Pero gracias por eso. Bueno, pero me gustaría de pronto hablar un poco más sobre este tema de la pasión, Rita, que creo que mucha gente dice, bueno, ja, ok, estoy trabajando, pero no me apasiona, no me mata, no me... Un poco para ver cómo hacemos, no sé, digo yo. No, me parece súper interesante ese tema y me voy a hacer mi tarea para que el lunes que viene hablemos de eso, porque hay unas herramientas que te sirven para hacer eso e ir definiendo, wow, está aquí, está aquí, qué debo hacer para llegar allá. Pero sí, me encanta que me sugieran aquí los temas porque sí, hacemos un trabajito de investigación para compartir contigo los lunes, pero en serio, lo hago desde el corazón y con mucho gusto. Créeme, yo aprendo con todas estas interacciones. Yo aprendo... Mira, aquí están diciendo si hablen de ese tema. Así que viste en el clavo. Pero para mí es un gusto, de verdad que sí. Vale. Rita, gracias, como siempre. Para aquellos que quieran consultar un poco más acerca de esto que hace Rita y sobre todo cualquier cosa que necesiten, incluso nombres de libros porque ella siempre está haciendo recomendaciones. Este se llama Esencialismo, el que está recomendando hoy. Esencialismo, se llama el de hoy, pero cualquier cosa la pueden seguir directamente a ella, su cuenta de Instagram arroba escudo consulte. Gracias. Mi querida Rita. Gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo. Otro. Gracias. Rita Ramírez.